8 Productos que salvan vidas contra los efectos nocivos del alcohol. El alcohol que se bebe con el estómago vacío no augura nada bueno. ¿Cuál es la mejor merenda para evitar consecuencias no deseadas? Los huevos son un producto proteico que satisface el hambre durante mucho tiempo. También pueden evitar que bebas más de lo que puedes. Remolacha, protege el hígado de los efectos negativos del alcohol, saturado de antioxidantes. Vallas, todos los tipos de vallas son una valiosa fuente de nutrientes. Los plátanos son una fuente de potasio que reducirá la probabilidad de desequilibrio electrolítico debido al consumo de alcohol. Espárragos, produce los antioxidantes necesarios para mejorar la condición del hígado. Pomelo, las enzimas contenidas en el jugo de esta fruta mejoran la función hepática y ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo. Aguacate, contiene grasas monoinsaturadas, que se absorben por más tiempo que las proteínas y los carbohidratos. Disminuye la absorción de alcohol en el intestino delgado. El salmón es una fuente valiosa de ácidos grasos omega 3, neutralizan la inflamación causada por el consumo excesivo de alcohol. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.